Y para el 2005, vi un otro de tus éxitos televisivos. Muy grande, Amor en Custodia. Qué telenovela. Ese personaje lo adoré. Paulina me dio mucho, pero Amor en Custodia, un personaje súper aspiracional, precioso. También una telenovela muy bonita y un gran éxito. Con el joven Basáñez, a quien le mandamos saludos. Sergio Basáñez, que hicimos una amistad hasta el día de hoy. Hermosa, hermosa. Somos muy buenos amigos. Y estaba... Había otra pareja, Andrés Palacios. Andrés Palacios y Paola, que Paola Núñez fue mi hija ahí, fue mi hija en el graduado. Primero fue Sara Maldonado y después Paola fue mi hija en Destino. O sea, ya mi hija. Fíjate cómo es cierto que los buenos se juntan con los buenos. Ve los elencos que han estado a tu lado y han trabajado junto contigo. ¡Puro bueno! O sea, Mau Ocman es un actorazo. Benavides, para mi gusto, es el mejor actor de su generación. Para mi gusto. Ay, ahora te tengo que contar algo. Paola Núñez, qué calidad de actriz esta chava. Palacios también. Manuel Ojeda. Ernesto Alonso, Raúl Lastor, Héctor Suárez, Alejandro Suárez. Qué afortunada he sido. Margarita Gralia. Qué afortunada he sido. Qué afortunada. Claro, padrísimo. Muy afortunada. Muy afortunada. Ahora, tiene que ver mucho también de que esas son las cosas que me fijo para decir que sí a un trabajo. Sí. ¿Con quién voy a trabajar? ¿Quién me va a dirigir? ¿Con qué elenco? Me tengo que sentir a gusto, cómoda. No tiene que ser un sufrimiento. Yo siempre digo que elegí hacer algo que me gusta hacer, por eso nunca tuve que trabajar. Aunque la verdad que sí la talonía. Oye, es que qué padre tener un nivel y un poder de decisión. Porque no todos los seres humanos lo tenemos. En ocasiones tenemos que trabajar con quien nos dicen que tenemos que trabajar. Pero cuando se llega a ese nivel donde yo he decidido si lo acepto o no lo acepto porque no me voy a convertir en chavista, porque no me voy a morir de hambre como tanta gente que tiene que trabajar ahí. Yo soy muy respetuosa de eso. Y en nuestra profesión es muy difícil. Es muy difícil. Yo lo sé. Es muy sensible el tema y es para largo. Podemos hablar horas del tema. Pero creo que todos en la vida sí tenemos nuestro poder de decisión. Y hay una dignidad del ser humano que jamás debemos perder. Y también creo que sí he sido muy afortunada y lo valoro, pero también he sido una persona que creo que a veces el lugar en el que me encuentro ha sido más en base a los no que he dicho que a los sí. Los no a las cosas que realmente vi que no. A eso y aunque fuera más dinero o lo que sea, no. Oye, y después de paulir una mujer que disfrutaba tanto de su sexualidad, que finalmente la castiga el autor matándola de sida, haces un personaje de una mujer empoderada, copetuda, que se enamora del guarura. Del guarura. Pero también cómo no me voy a enamorar teniéndolo a Sergio Basáñez. Sergio Basáñez está muy guapo. Saludos, me creo, Basáñez. Sí, fue una hermosa telenovela. Y fue un gran, gran, gran éxito. Y lamento que los productores, no sé por qué pensamos diferente los productores y yo, pero, ¿cómo no tomaron a esta pareja que tuvimos tanto éxito y no nos dijeron, a ver, bueno, váyanse a descansar, acá tienen, no sé, váyase un viaje, tarará, y luego regresen que les escribimos otra historia para ustedes. O sea, ¿cómo no capitalizar eso? Ay, no sé. Oye, amiga, acabo de ver a Basáñez, está impecable, en condiciones impecables. Es el más guapo y, aparte, su cuerpo, bueno, es un fan de gimnasio. Entonces, señores, una continuación. La segunda, claro. Una continuación, la señora está, con todo respeto, si yo estoy, está mucho un cuero. Gracias. Y Basáñez está hecho un cuero el cuate también. Muchas gracias. Y si no es la continuidad de esa otra historia, ¿no? Sí. Pero, bueno, yo sí me encantaría regresar a las pantallas. Te decía, con Osvaldo, Osvaldo me acaba de hablar porque va a filmar su primera película, este, dirigiendo él, su ópera prima. Me llama él, me dice, no, 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 no es casting, ni mucho menos, como hacen ahora. No, 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 Margarita, que te quiero para este personaje. Este, no te puedo dar detalles porque... Sí, no, no, no. No me corresponde. No debes. Pero me dijo, ay, dice, lágrimas en los ojos de emoción, de pensarte en tal escena, tal otra, qué sé yo. Bueno, todo ok, pero qué, estoy ensayando teatro, voy a estrenar teatro. La película se hace en playa, en Huatulco, y hay llamados que no me pueden quitar y son viernes y yo tengo que estar en el teatro. Y yo había apenas empezado... Tuve que decir que no. Sí, qué coraje. Y de veras que las producciones se movieron para tratar de... Qué actorazo, Benavides. Se ha vuelto un actorazo porque además es un chico que empezó de jovencito a jovencito, pero se dedicó también a estudiar, a capacitarse, a prepararse. Y lo he visto en teatro, en cosas geniales y también en las series. Lo hace muy bien. Osvaldo lo hace muy bien. O sea, es de los muchachitos... Cómo me dolió, porque estaba esperando eso. Que lo conoció desde niño y verlo crecer. Qué lindo, ¿no? Y ver cómo se pule el sol, ese diamante. Qué lindo, qué lindo ver eso, ese crecimiento, como lo que dijimos de Paola, ¿no?